¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangamel y bienvenidos un nuevo día más a Let's Play Dying Light Bienvenidos un nuevo día a la ciudad de Harran Como recordaréis en el episodio anterior, pues bueno, llegamos a esta base, a la base de Ryze Y nos mandó, pues, una misión de activar las antenas para que se mejoraran las comunicaciones a cambio de antifinas Que al final, Ryze, pues, rompió su promesa y no nos dio la antifina y quiere que hagamos otra misión Así que vamos a hablar con este de aquí, con Karim, y vamos a ver qué nos dice Amigo mío, le caes bien a Ryze, se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo, la tarea en cuestión no puede ser más fácil Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar, está al este Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Pues tendré que serlo Mmm, vale Tenemos que contactar con el Sai ahora ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder Claro, lo que tú digas Barrios bajos, pacto con Ryze La verdad es que no me sorprende que Ryze haya roto su promesa Pero el Sai no dejará que me vaya sin más Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antifina, tengo que intentarlo Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona Después de esto, más vale darme las medicinas Vale, hay que buscar Un punto alto Para contactar con el Sai Podemos ir por aquí Vale, vamos Venga, corre, Crane Vale Arriba Si recordáis, también le cambiamos la ropa Para cambiar un poquito Quita, 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 quita Vale, tengo que subir al puente ¿Cómo subo por aquí? Vale Vale, ya estamos llegando Estamos ya aquí Al habla Crane Informa Otro trabajito para Ryze Este es un poco sucio Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona Haz lo que te pida y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya, corto Vale, el Sai dice que hagamos lo que nos pida Así que vamos a recaudar el dinero, ¿no? Estamos a 90 metros Vale, esto está aquí al lado ¿Qué tenemos? Petardos 2 Y esto está todo fatal Vamos a reparar este martillo Vale Vamos arriba Y aquí está el primer La primera zona segura, ¿no? Por aquí tiene que estar ya Vale, aquí Eh, ¿cómo paso por aquí, tío? Aquí Karim Estoy junto al taller de ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo y rápido Esta es solo la primera parada Vale Eh, Jafar ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame Lo que importa es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro de tantos gilipollas Que te follen ¿Y si te parto las piernas? Y te arrastro por la calle hasta donde está Rice Así podrá explicarte que deberías haber cooperado Vale, vale Dios Si que eres uno de los matones de Rice Solo vosotros hacéis estas mierdas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño ¿Está bien? Vale Aquí hay un vendedor Karim Soy yo Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores Ve hacia el este Para la entrada del túnel Su mensajero siempre nos espera allí Vale, pero antes voy a hablar con esta a ver que tiene ¿Vender? Uff, tengo muchas cosas, ¿eh? Vale, tenemos esta barra Que la voy a vender Para la me la quedo Tuve día Vamos a vender Vamos a vender El martillo de orejeras La tubería Y nada más, ¿eh? Lo demás me lo voy a quedar por ahora También tenemos una bolsa Y cuatro de café Y ocho cigarrillos Vale ¿Y qué le podemos comprar? ¿Tiene plástico? Me interesa el plástico, tío No, ¿verdad? No Pues petardo Vamos a comprar Cinco O diez mejor Cinco más Tenemos bastante dinero ¿Armas? ¿Tiene alguna que merezca la pena? Bate de cricket Cuchillo Esta puede estar bien, ¿eh? Pero tampoco Vale No vamos a comprar nada por acá Vamos a echar un vistazo a los diseños A ver qué podemos hacer Este lo podemos hacer Nos falta una palanca Nada No tenemos las armas Vale Podemos hacer la llave del amor ¿Quieres que tus enemigos pongan todo perdido de sangre? ¿No? Vale Perfecto Tomo uno de estos Lo hago Esto Me falta una tubería Y esto ¿Qué mejora, tío? Vale Vamos a hacer la llave del amor Con la llave ajustable Pero no te cures Yo no le he dado a curarse ¿Cómo veo las armas? Vamos a inventario Tenemos La pala Llave del amor Martillo sencillo Pala Enterrador Y Vamos a coger La pala O la navaja O la barra de acero Vale Tendríamos Joder Vale Tendríamos Llave del amor Martillo Pala Y Barra Vamos con el martillo Y estamos a 280 metros De nuestro próximo destino Vale Recordar Estamos haciendo esto Porque Estoy Haciéndole recados A Raiz Tiene mucho poder Y asusta a mucha gente Cierto que sí Escucha, carnal El tiempo se agota Se nos acaba la anticina Y aunque odio admitirlo Empiezo a preocuparme Estoy haciendo lo que puedo Breken Lo sé, lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas el riesgo Yo también estoy infectado ¿Te recuerdas? Créeme Estoy motivado Sí, sí Entiendo Esperamos que puedas volver pronto A la torre Vale Se nos está acabando el tiempo Así que hay que ir Aligerando hace un poquito Lo siento por el que había ahí Pero no me puedo enfrentar A tantos Corredores de eso Vale El mensajero A la entrada del túnel Fuera Fuera Vale Me estoy cansando Aquí arriba No No te caigas Créeme No te caigas ¿Quién me ha llamado, tío? No quería coger el tablón No quería coger Los tablones Te voy a vender Los dos tablones Que acabo de coger Y... Mmm ¿Qué tienes? Hombre ¿Alguno? No No quiero nada, tío Nada Nos vemos Eh... Lo que os iba diciendo Estamos haciendo esto porque Quemamos la antecina Porque nos lo mandó el Sai ¿Dónde estás, tío? ¿Estás ahí arriba? Bueno, quemamos un suministro De antecina Porque nos lo mandó el Sai Y ahora pues No tenemos antecina Y si en la antecina Pues nos convertimos en zombie ¿Dónde estás, tío? ¿Cómo? Por dentro del puente, ¿no? Digo yo Por aquí Vale Cierra Bien Bien, creen Eh... Bueno Lo que iba diciendo Que necesitamos la antecina Porque si no Nos convertimos en zombie Y... No tenemos Suministros de antecina Ahora mismo Cuerda En las bolsas, tío No sé qué pasa Y nunca me da nada Más café Y más cuerda Aquí hay algo, tío Aquí hay algo Cerradura Vale Por aquí Eh... Eh... Casi Vale, abierta Café, tío Nada más nos dan café Por aquí Cerrado ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso? Karim, acabo de ver algo Que nunca había visto Un puto infectado enorme Acaba de explotar Sí Los llamamos Reventones Algunos de nuestros hombres Los usan para matar A otros infectados Al dispararles Destruyen todo En un radio De tres metros ¿Estás de coña? No te acerques Y no te pasará nada Pero, ¿qué pasa Con el mensajero? ¿Estaba allí? No No vi a nadie Solo A los putos zombies Vale Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Cursel Vale, tenemos que ir al pueblo Esto es para salir No quiero salir por aquí Cerraduras difícil, vale Espero que aquí haya algo más que café Eh... Aquí, ahora aquí Abierta Tenemos Cuchillo corto de pescador Vale Y joyas Vale, tenemos que salir de aquí, eh Eh... Ve al pueblo de los pescadores Para recoger el segundo paquete ¿Por dónde voy al pueblo de los pescadores, tío? Vamos por aquí Va, Crane, va No te canses 230 metros Vale, aquí veo una zona segura Que vamos a intentar controlar A ver si podemos llegar Es aquí arriba Vale, vamos arriba ¿Cómo controlo esto, tío? Vale Venid Poquito a poco, tío Poquito a poco Petardos allí Uy, le he dado al que no era Venga, va No te mueres Me quedas Tú de aquí Cuidado Cuidado Que viene este, tío Mmm... 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 ¿Cómo lo hago? Quieto Vale Quieto Tranquilo 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 Vale Quedas tú solo, eh Eh... ¿Cómo te mato? ¿Qué hay quieres? Venga, va Recupera resistencia Uh, esa me la he comido entera, eh Vamos arriba Crane Hay otro avión, eh Estoy escuchando otro avión Pero... Vale Vale Fuera Pero... ¿De dónde sale este, tío? Vamos arriba Zona alta ¿De dónde habéis salido todos ustedes, tío? No veo nada con gasolina, ¿verdad? Para... Tengo para crear un cóctel... Un cóctel... Molotov Vale, vamos a crear Y... Vale, ya está Eh... Molotov Pero vete allí, tía Vete allí Ahí Espero que no vengan más, eh Ve aquí 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 Ahí Quemaos Gua Fuera Eh... 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 ¿Quién me queda por buscar? Ya está Aquí hay que activar algo Va, 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 va Bien Y activamos No hay nada más Vale Y aquí arriba ¿Qué hay? Para mejorar las comunicaciones Pues vamos arriba, ¿no? Ya que estamos ¿Por dónde? Por aquí Tengo puntos de habilidad Vale, vamos a echar un vistazo Potencia Mejora tu habilidad para el combate Obtienes más resistencia Y consigo acceder a un nuevo abanico de habilidad de combate Vale Vamos a coger esta No hay nada por aquí Uh, esto está Vale, por aquí Agáchate Y arriba Va, Crane Buena, Crane Vamos por aquí Agárrate Agárrate Uh, estamos bastante altos, eh Mirad Desde aquí se puede ver Toda la ciudad Vale Eh... Seguimos Subiendo Por aquí Por aquí Y ahora Por aquí Vale, y ahora Hacia acá Otra entrega aérea robada Habrá que ir a por una alguna vez, eh Vamos hacia arriba Ya estamos llegando al final Uh... ¿Cómo cojo Ahí? ¿Y desde aquí arriba ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Uh, uh, uh... Debería estar Aquí ¿Qué es esto? Bandera ¿De verdad me he subido la torre Por una bandera, tío? Me acabo de quedar Con uno De salud Vale Ahora sí Zona figura ¿Cómo bajamos? Por aquí, ¿no? Va, 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 va Ahí estamos Casi abajo Vale, creo que Espero no metérmela Bien Zona segura O casi segura Vale, aquí arriba sí Vale Eh... 100 metros Bueno, 170 metros Llegamos en un momento Están aquí abajo ¿Verdad? Sí Ahí están Pues... Va Otra vez Con uno de salud Vamos a crear botiquines ¿Eh? Vamos No tengo, tío Pues va a haber que ir más tranquilo No, no, no Vale, están aquí Están aquí Estoy fuera del pueblo Pero hay una horda de infectados ahí dentro Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger Protege No sé si podré acabar con tantos yo solo Claro que puedes Si no lo haces Tendrás que tratar con Rice Y ya sabes lo que te dice Sobre cuando detención Al Rice Acabo de... Ufff Casi, casi, casi Vale, pues vamos a coger... ¡La paz! Me cago en tu padre Me revientan, tío Me revientan Es que me revientan ¡Fuera! ¡Joder! No me han reventado Estas dos veces Pero vamos Quieto, quieto, quieto ¡Pero muérete! Va Figarrillo ¿Quién queda? Tú Dos Tengo Un molot... Cuatro molotov Vale ¡Buah! ¿Cómo revienta esto, eh? Falta Esto Por aquí Cerramos puertas Cerramos puertas Corredores Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren Más cabrones de esos Zona segura Vale Se está haciendo de noche Por lo que estoy viendo, eh Nuevo punto de habilidad Vamos a ver qué Vallas eléctricas Vallas eléctricas Aprendes a usar trampas de vallas eléctricas Manitas Aprendes a reparar mejor La reparación de un arma No consume siempre un espacio de reparación de armas Estrella... Pues reparación de armas Busca al líder de la chabola Vale Vale ¿Hay alguien ahí? No te muevas Puede que se vaya ¿Hay alguien ahí? Me envía raíz para recoger algo Vale, parece que aquí no nos van a abrir Vamos a apagar la linterna Y vamos a mirar esta de aquí ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice Tengo que recoger algo Dios mío Es uno de los hombres de Rice ¿Qué hago? Dile que se vaya Díselo bien Y quizá nos deje en paz O mejor mándaselo a Gürsel Él sabrá qué hacer Nosotros no sabemos nada Ve a hablar con Gürsel Vive encima de la tierra Te he dicho lo que sé Por favor, déjanos tranquilos La casa de Gürsel es la grande En el centro del pueblo Ve a hablar con él Vale, la grande en el centro del pueblo Encima de la tienda Por lo que No me la quiero Ha estado aquí, ¿verdad? Trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo Pirkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo, Pirkin Pártele la cara Por Dios Mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea Para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Pirkin Ya está bien, Naila Toma Aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas Más importantes que el dinero Vale, Karim Tengo el puto dinero de Gürsel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio Acabará desapareciendo Solo queda una recogida En la estación marítima Del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo de la bahía Decenas de personas Se quedaron allí tiradas Esperando a otro Que nunca llegó Así que hay un asentamiento allí Ve hacia el este Y lo encontrarás ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco Que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar Vale, esto de aquí ¿Qué es, tío? Necesito un botiquín ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Crane ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me llamo Tobías J. Buckwell Y diseño armas Armas para matar zombies Ajá Bueno Muy bien Eso suena maravilloso Creo que... Bueno Te dejaré solo No, espera Espera No te vayas Escucha Casi he terminado Un arma ultrapoderosa Para destruir monstruos Solo le quedan unos ajustes Y tú puedes ayudarme Yo necesito un botiquín ¿Sabes? Si me das un botiquín Yo te hago lo que tú quieras Desafío Venga, va En fin Vamos allá Mata 40 infectados Con un arma especial Antes de que termine el tiempo Venga, va Pero es que me van a reventar Porque no tengo salud ¿Sabes? Uy, como revienta, eh Vale Encendemos luz Joder Ya me podrían dar a mí una igual, eh ¡Quieto! Vamos a recuperar Algo de salud 6 de 40 Eh, que dice el gordo ese, hombre Quita, quita, quita Ahí está Quemaos Eh, por detrás Me acabo de meter En la boca del lobo Fuera Corre Corre, 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 corre Aguantamos un poquito Vale Vale Pero como revienta este arma, tío Como revienta este arma 22 ¿Qué dice? Vale Vale Otro Otro Tres No, tío ¿Cómo voy a obtener datos útiles Si no matas a suficientes zombies? ¿Te crees que es muy fácil matar a 40, tío? Bueno, vamos a dormir Por aquí Es que ir de noche Uff Jugarnos la... Eh ¿Aquí qué hay? Nada Necesito una tienda que me venda botiquines Tío Voy a comprarme 50 botiquines Aquí hay alguien que nos quiere una misión o algo, ¿verdad? ¿Sabes cómo franquearon la valla a esos infectados? Que si tengo idea Lo sé con toda certeza Ese chalado de la máscara Cerró el picaporte ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas Vive fuera Está chiflado Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo Como si eso pudiera protegerlo ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias Le vio cerrar el picaporte Y salir corriendo Alguien tiene que ocuparse de ese tipo Puf, puf, puf No sé, ¿eh? Porque... De día Vale Vamos a cogerla Pero vamos a hacerla de día, ¿eh? Veamos Punto Nada Misiones El hombre de la máscara de gas Eh Esta Vale No sé por qué Se va para arriba, tío ¿Ves? Mira No sé por qué Eh... Bueno El hombre de máscara de gas Vamos a hacerla Lo primero es dormir, ¿eh? Porque tampoco la queremos liar Y si encontramos algo de gas O algún... Algo de alcohol Pues mejor Esto está abajo, ¿verdad? Aquí No ¿Por dónde entro? Por aquí No hay nada Vamos a dormir Quiero dormir Pero no sé dónde Según esto la cama está aquí, tío A lo mejor A lo mejor es por aquí Aquí está la cama Vale, ahora es de día Y ahora sí Vamos a... 300 metros Venga, va Vamos arriba Y vamos a hablar con el hombre de la máscara de gas Armas Pues vamos a reparar el martillo Y nos vamos Por aquí arriba Está muy lejos 200 metros Vale, está cerca Cerca De día 200 metros Bueno, se hace bastante rápido, ¿eh? Ya que con el tema del parkour Pues... Nos ayuda bastante a ir por caminos fáciles A ver Vale, aquí hay... Un evento Estropeas el poche Y encima no eres capaz de arreglarlo ¿Por qué tengo que hacerlo yo todo? Te he dicho que es el inyector Déjame ver ¡Aquete que sufra! ¡Quémate! 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 ¡Muere! Vale Vale Me llevo la hoz Tú que tienes Y arma Me la llevo también ¿Y tú? Vale Nos vamos Los hombres de raid Si los eliminamos Pues mejor Cuanto menos sean, mejor 150 metros Aunque aquí hay una zona segura Tío ¡Uf! Veo yo mucho ahí arriba, ¿eh? Ahí arriba o aquí abajo Están ahí Tengo un molotov Vale Me la juego Muere 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 Vamos a recuperar Resistencia Vale Esto ya está cerrado Fuera Fuera Vale Nueva zona segura Activamos aquí la electricidad Y tenemos una nueva zona segura Que vienen de perlas, ¿eh? ¿Por dónde salgo? Cien Cien metros Me quedan solo tres molotovs, ¿eh? Y botiquines Bueno, me he recuperado vida Por dormir Pero No tengo ninguno 50 metros Vale Estamos ya aquí, ¿eh? Estamos ya aquí Está por aquí Vamos con Con el martillo Cerrado Vale Vale, está aquí dentro ¿Cómo entro? Por aquí Aquí arriba hay una manera de entrar Sí Bueno, vamos a abrir esto Aquí parece que no está, ¿eh? Vale Y cae aquí Algo que no sea café Cigarrillo Bueno, y un pico, ¿no? Vamos a cambiar la pala Que no me gusta, tío ¿Cómo la tiro? Ni idea Pues vamos al inventario Palas Palas Soltamos No, no la quiero mejorar Quiero soltar Palas Las cambio por Bueno, tenemos aquí otra pala, tío Vamos a tirar esta pala No, tío A ver Voy a mirar los diseños Tenemos para hacer el soplete De bolsillo Lo voy a hacer ahora Pero como tiro Pala militar Vale No la quiero Y pala enterrador Tampoco Ahí van Me quedo con el pico Rudimentario Vale Ahora Diseño Botiquines Nos falta alcohol Soplete de bolsillo Cuchillo corto Soplete de un cómodo paquete Que cabe en el bolsillo Incendiario nivel 2 Añade un efecto de fuego Mediano a tus ataques Le sube 6 el daño Y le añade fuego Vamos a crearlo Y ahora que tenemos esto Nos lo vamos a equipar Este de aquí Lo vamos a cambiar por El pico Vamos a ver Está bastante bien Ahora Vamos a buscar aquí Al colega de la máscara Difícil Vale Eh, aquí Vale Vale, por lo menos ya Tengo Sé por Dónde Más o menos Ahí Pues no parece este Aquí tampoco Vamos a abrir Cerradura Vale Que tiene esta cajita Porra Policial Y bolsa Puedo crear un objeto Nuevo Vale, ahora le echamos Un vistazo Y otra cerradura Ahí está Un martillo Un martillo Tenemos cigarrillo Y un martillo Vale, pero es peor Así que nada Aquí hay otra Cuerda Y cigarrillo Pues bueno ¿Dónde estás Tío? Aquí Probablemente Probablemente Me cago tío Si quieres saber Lo que Shakur Sabe Primero harás algo Por él Después te lo diré No negociaré Contigo Shakur Claro que no Shakur Te dice lo que Tienes que hacer Y tú Obedeces Obedece a Shakur Y exactamente Qué es lo que Quiere Shakur Hay un lago Cerca Mi bolsa Del tesoro Se cayó De la barca Y se hundió Nada como Un pez Y tráemela Vamos Date prisa Tienes algo Por aquí No ¿Verdad? Bueno Allí ¿Cómo entro? Sí Aquí Y una Esto está cerrado Bueno Vale 98 metros Vale Está cerquita Uh Hay que buscarla Pues vamos A buscarla Una bolsa Una bolsa Ah El agua Está Un poquillo Sucia ¿No? Vamos Arriba Vamos Abajo Otra vez ¿Dónde está La bolsa Tío Vamos Arriba Este lago Es Grandísimo Tío ¿Cómo quiere Que encuentre La bolsa Aquí Tío No veo Nada Vamos Hacia arriba Venga Va Crane Pero ¿Qué Dices Loco? ¿Cómo Quieres Que te Encuentre Una bolsa Aquí Tío Vale Voy a subirme Aquí Y voy a echar Un vistazo Me puedo llevar Aquí Ahora Buscando La maldita Bolsa Por aquí No hay nada Vamos A mirar Por allí Dijo Que se le cayó De una barca ¿No? Joder Es que encima Está todo lleno De plantas ¿Sabes? Y no ven nada Por aquí Ni nada Por aquí Creo que tampoco Vamos Hacia abajo No Aquí no hay nada Tío No hay nada Vamos Arriba Por aquí No he mirado Piedras Solo veo Piedras Arriba A ver Aquí ¿Qué hay? Nada Tío Más piedras A ver Aquí hay una barca ¿No? No hay nada Zombies ¿Qué haces tú Con la tubería Tío? Vale Con cuidado Que no vengan Por la espalda Encargarme De ellos Así También Pues Subimos El nivel De potencia Se nos va a hacer Falta Piezas De metal Alcohol Vale Alcohol Tenemos Para hacer El agente Porra De policía Vale Pues vamos A hacerlo No me queda Espacio Vale Botiquín Lo primero Venga Cáete Estoy reventándote La cabeza Tío Venga Vamos a reparar Hay otro avión Estoy escuchando Otro avión Vale Veo los suministros Voy a por ellos Voy a por ellos Estos son míos Tío Estos son míos Estamos haciendo Muchas cosas A la vez Buscar El arma De El arma No La de esta De Bakul Shakur Perdón La misión De Rice Coger Suministro El hombre De la máscara Bueno Estos suministros Los he visto Y me los quedo Venga va ¿Qué hay? Inventario lleno Paquete de ayuda De suministro ¿Esto qué es? Armas Aquí hay otro paquete Suministro Médicos Y paquete ayuda De suministro ¿Esto qué es? Vamos a Mirar Las armas Que tenemos Vamos a tirar Algunas Como por ejemplo La navaja Esta Tío Sí Me deja Cogerlo Bengalas Bueno Me las llevo También quería hacer Lo de la porra Tío Lo de la porra Inventario lleno Mmm ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Es que tampoco El martillo este tío Lo tiro Me cojo este Y ahora Hago lo de La porra Vale Tenemos Un nuevo arma El agente Vamos con El martillo Vale Eh Recupera El tesoro Del hombre De la máscara Si me dijese Donde Esta Es que me da aquí Un lago Entero ¿Sabes? Y ahora Búscalo tú Vale Voy a ir Con el instinto De supervivencia A ver si Encuentro algo Que no parece Que no parece Aquí hay un coche Tío Vamos a mirar No hay nada Aquí no hay nada ¿Verdad? No Aquí no hay nada Arriba Crane Dijo Vale Misiones Su bolsa El tesoro Que cayó Al lago Tío Pero Al lago ¿En qué parte Del lago Tío? Es que Me dice aquí Todo el lago ¿Sabes? Aquí no creo que esté ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Por aquí no hay nada Vamos a echar un vistazo Nada Y nada Tío Pues creo que Vamos a dejar Esta misión Un poco de lado ¿Eh? Corre 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 Vamos a ayudar Corre Corre Crane Corre Crane Corre Crane Que lo revientan Buena Buah Gracias tío Pero Si me dijese ¿Dónde está la bolsa Del Bakur Este Del Chakur Del hombre De la máscara Ahí no veo nada ¿Dónde está la puñetera Bolsa Tío? Tú Fuera Por aquí Empezamos a buscar Voy a encontrar Esa bolsa Tío Voy a encontrar Esa bolsa Pero quizás No En este episodio Pues Mmm Joder tío ¿Dónde? Vale Eh Misiones Pacto con Raze ¿A cuánto estamos? 200 metros Vale Ya vendremos En otra ocasión A por La bolsa Con cuidado Y vamos a Entrégale El paso Al dependiente ¿Qué? Recoge el tercer paquete En el puerto De los ferries Vale 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 Está aquí ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? 150 metros Estamos aquí al lado Ya Fuera Allí Con cuidado Crane Con cuidado No me había fijado Pero tenemos Cinco botiquines Tío Quizás son Teníamos uno Solamente Quizás sea por lo De los suministros 40 metros Vale Estamos aquí Y Arriba Arriba Vale Morgan ¿Qué ¿Qué dice Morgan? Ah Este no es Morgan ¿Quién es Morgan Tío? Ahí está Vale ¿Qué dice? Vení yo a recoger algo Para Reiss ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagaros Chupa sangre No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante Como todos ¿Sí, no? Pues nosotros igual Reiss dijo que nos protegería Si le pagábamos Pero solo se ha llevado Nuestro dinero Nada de protección Solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira Yo lo único que quiero Es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga Lo fácil que sería Meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos Joder Tengo todo el dinero En ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo ¿A que sí? Vale ¿En qué bolso? Me lo llevo ¿Y qué tenemos que hacer? Vale, Karim Ya he hecho la recogida De la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo Vale Tenemos que devolver los pagos Pues bueno gente Vamos a dejar este episodio aquí Episodio me habrá quedado bastante largo Porque no tenía intención de hacer Lo de Ya sabéis Esta es la del hombre de la máscara de gas Pero bueno gente Espero que os haya gustado este episodio Daros las gracias por compartir un día más vuestro tiempo conmigo Y nada más Así que cualquier comentario, duda o consejo Me lo dejáis aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo